Hoy estamos aquí en el hospital, en el IMED de Torrellano, vamos a operar a un paciente, un caso de atrofia extrema que hace muchos años que perdió sus dientes y vamos a someterle a una operación especial que se llama de implantes cigomáticos. Hemos hecho primero un escáner al paciente y de ese escáner hemos tenido una bioréplica. De esta manera, previamente, podemos preoperar al paciente, ver todas las dificultades que no podemos encontrar en el momento de la cirugía y vamos a colocar un par de implantes cigomáticos que son en esta zona de aquí y unos cuantos delante, un poquito más cortitos, para poder luego ponerle una prótesis fija y que pueda llevar dientes desde el primer día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!